Diego, escuchate Yo quiero aclarar una cosita antes que nada Si Se habló de tablados Pero no de tablados realizados En realidad la lista que le dimos al final Son los tablados contando los que se suspendieron por Juvie Así que vamos mucho menos tablados ¿Eh? Te notamos un poco mas ¿Qué es lo que hace generalmente el burbista? Y otra cosa que Jorge dijo que estaba mal Que los Zíngaros Lo de los Zíngaros vs Aristópanos fue el año pasado Este año no corre No, yo no lo dije, lo dijiste vos No corre lo de Tremendo quilombo Quilombo increíble Pero nada, me aclaran esto, tenés un micrófono adelante Hay mucha gente contenta con la vuelta de Diego A mi sorprende Arde Quiero decirles que Imporcionaste el laburo del Germán En el cambalache con todo lo de la grúa Y lo de el Atención La puta mano Lo que hicieron Acaba ingresando Pará 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 Pará